I already know my sister Debía pagar 5 años de cárcel Omega. Foto, archivo Un tribunal dominicano dejó en libertad al merenguero Omega y la polémica se desató en el país caribeño. La decisión de liberar al músico encarcelado desde 2016 fue adoptada por la primera sala penal de la provincia Santo Domingo tras acoger un recurso de amparo interpuesto por la defensa de Omega, cuya carrera ha estado salpicada por denuncias de violencia de género e incumplimiento de contrato. Omega fue condenado a 5 años de prisión por violencia en perjuicio de su expareja Sajira Valerio, quien le acusó de violencia física, sexual y emocional. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto entonces por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, el merenguero solo debía cumplir 8 meses en la cárcel y el resto sería condicional. Sin embargo, debido a que incumplió las medidas impuestas por dicho tribunal, que le favoreció en noviembre de 2016 con la suspensión de la pena, el juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional, Elías Antini, le revocó el año pasado la orden de libertad condicional y Omega regresó a prisión. Entre las condiciones estaba que el cantante asistiera a terapias y charlas y que firmara un libro de control de seguimiento ante el Tribunal de Ejecución de la Pena, lo que deberá cumplir en esta ocasión, según advirtió el tribunal. Previo a conocerse el fallo de hoy, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, defendió la posición del Ministerio Público de que el cantante continuara en prisión, porque no ha cumplido con las condiciones que se le establecieron en aquel momento. Critican decisión Jenny Berenice, la exfiscal del Distrito Nacional, criticó la medida. La libertad de Omega por medio de una habeas corpus no hay forma de justificarla en derecho, dijo Berenice en Twitter. Después nos quejamos y nos preguntamos por qué gran mayoría de los ciudadanos no tienen confianza en la justicia. Que una decisión de un juez de ejecución ratificada por una corte de apelación no la puede modificar una jueza de primera instancia lo sabe hasta un estudiante de DER 101. Jenny Berenice, arroba Jenny Berenice, December 27, 2018. Gracias por ver el video.